¡Hola a todos! Por favor, por favor, ¿por qué haces tanto ruido? Hoy voy a mostrar mis cubos favoritos de marzo 2015. Digo marzo porque ya sabéis que cada mes las cosas cambian. Este mundo es muy competitivo. Los cinco favoritos, ¿vale? En la posición número cinco voy a mostrar un cubo que, no sé, tal vez os sorprenda porque es un clásico. Ya lo tengo desde hace mucho tiempo, ya lo he resuelto cientos, tal vez miles de veces, pero... Pero a mí me gusta mucho, el otro día lo rescaté de la estantería y dije... Ahora recuerdo por qué me gustabas tanto. ¿Qué cubo es este? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues es el Mixup 3-3-3, ¿vale? ¿Y por qué me gusta tanto este cubo? Bueno, gira como un 3x3, obviamente, no tenemos nada nuevo. Pero luego, tú puedes hacer giros de 45 grados del nivel intermedio, ¿vale? De los tres niveles intermedios, 45 grados. Y ahora yo puedo deshacer completamente el cubo, ¿vale? Se deforma muchísimo, pero lo más sorprendente es esto. Los centros ahora juegan el papel de las aristas. Y las aristas ahora mismo juegan el papel de los centros. Y a mí ese concepto me parece muy, muy fuerte. No lo comprendo. Me supera mentalmente. Vamos a deshacerlo y así veis cómo queda. Y bueno, existen muchísimas versiones, ¿vale? Esta es la versión Mixup 3-3-3, pero luego tenemos 3-3-4, 4-4-3, 4-4-4. Y luego tenemos los Mixup Plus, ¿vale? Al final es lo mismo, pero con muchas más piezas. Por ejemplo, aquí tengo un Mixup Plus 4-4-4, o sea, el tope, el tope máximo, ¿veis? O sea, esto ya no es normal, es completamente decadente, ¿no? Pero bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Gilos de 45 grados, lo que pasa es que tienes muchísimos más niveles, ¿no? Veis cómo se deforma sin problema. Y es muy entretenido. Además, se te pueden presentar... Tú cuando lo resuelves, ¿vale? Lo primero que haces es lo devuelves al estado de cubo normal. Y luego lo resuelves como un 3x3. Pero se te pueden presentar unas situaciones muy fuertes. Primero puedes tener los centros cambiados. Pues en vez de tener el rojo opuesto al naranja, pues tienes el rojo opuesto al amarillo. Cosas así. Y luego, se te pueden presentar las dos situaciones esas de paridad que se presentan en el 4x4. Solo una arista mal puesta, mal orientada, y dos aristas que necesitan ser permutadas, ¿vale? Se te pueden presentar esas dos situaciones. Y claro, te choca mucho. Y para resolverlas, obviamente, tienes que hacer giros de 45 grados, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque si no, se podrían presentar en un cubo de Rubik 3x3 normal, ¿no? Bueno, sea como sea, por todo esto, está en la posición número 5. Tendremos en la posición número 4. Bueno, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Tenemos este octaedro fantástico del futuro. Un puzle muy nuevo, ¿vale? Acaba de salir al mercado ahora, hace nada. Y este cubo, ¿vale? Es una versión más complicada, ¿no? Del Pyramids Duo. Ya sabéis. Gira las puntitas y los centros van asociados. ¿Veis? Se mueven todos juntos en familia. Es bastante sorprendente, ¿no? A ver, este puzle es demasiado fácil. Entonces, esta versión está mucho mejor, ¿no? Porque no es tan fácil. Tenemos 8 centritos y veis cómo gira, ¿no? Además tiene un giro impecable. Me encanta. La verdad es que Mefferts ha sacado un puzle excelente. Tiene un giro compacto. No tienes la sensación de que se te vaya a romper. Puedes hacer fuerza sin problema. Es resistente. Me encanta. No es muy sencillo. Obviamente tampoco es muy complicado, ¿vale? Tiene una dificultad intermedia baja. Creo que en un futuro van a sacar una versión Megaminx, ¿vale? O sea, un dodecaedro y los centros se van de paseo. Muy entretenido. La verdad, me encanta. Vamos a deshacerlo. Sacó varias versiones, ¿vale? Bueno, fondo negro, fondo blanco. Luego también hay una versión con 4 colores, ¿vale? Esta tiene 8. Me gusta más esta con 8 colores. Vamos a verlo de cerca. Los stickers están muy bien. Son muy agradables. Tienen un buen reflejo. Muy importante el reflejo, ¿veis? La otra versión de 4 colores, en la otra versión los stickers tienen así como cierta textura. Pero bueno, me encanta. Estoy muy contento con este puzzle. Sé que se lo recomiendo tú. Yo qué sé, si estás empezando a coleccionar y no quieres un cubo demasiado complicado, ¿no? Porque a veces si no te... Pues yo qué sé, te acabas agobiando, ¿no? Porque dices, es que no soy capaz. Pues este es perfecto. Este es perfecto. Muy buena calidad. O sea que ya está bien. Posición número 4. Una medalla de bronce se la voy a dar, cómo no, a un cubo de la marca Moju. ¿Qué cubo es este? El Moju Time Wheel. También un cubo relativamente nuevo. Bueno, este cubo, a ver, al final es como un cubo de Rubik 3x3. Clásico de toda la vida, ¿vale? Tiene aquí estos salientes muy graves y muy extraños. Pero bueno, es como un 3x3. ¿Por qué dices eso? Pues vamos a verlo. Estos son las esquinas de un 3x3. No hay problema. Estos son las aristas de un 3x3. Esto de aquí, esto pequeñito. Y estos son los centros, ¿vale? Que son fijos, no se mueven, ¿vale? Porque yo aunque gire esto, los centros no se mueven. Este cubo es muy bueno, ¿vale? No solo es entretenido, porque es como un cubo de Rubik, pero un poquitín más complicado, ¿no? Siempre está bien un reto superior. Pero es que además, tiene... Bueno, un corte de esquinas muy bueno. Se adapta, porque yo que sé, seguro que está hecho a partir de un cubo Moju de Speedcube, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención, y es muy importante, en los cubos que tienen salientes, es muy importante que esto se gire bien, sin problema, que no sea muy duro, y que se adapte, ¿vale? Porque siempre es difícil dejar esto bien alineado, ¿veis? Yo puedo dejar las cosas así, y no me entero. Y ahora hago un giro, y veis cómo se adapta, ¿no? Yo hago así, y se adapta, ¿qué? Perfectamente, ¿no? Aunque tuviese esto así, que no va a ser el caso, lo tendría así, ¿no? Veis que es sin problema. El giro es perfecto por ponerle algún problema. Nada, como ya había dicho en otro vídeo, cuando haces así, a veces se te mueve esta capa del medio, que es muy estrechita, entonces, bueno, tienes que cogerla por aquí, pero entonces, claro, luego te clavas esto en las manos, y sufres, y lloras muchísimo. Y este cubo, aunque no lo parezca, vale, a ver, es un 3x3 con estas extensiones, no, pero es lo mismo que esto, al final. Tú si pones estos círculos en todas las caras, vale, aquí está, aquí está, pondrías un círculo aquí, otro aquí, y estos de aquí los transformas en círculos, pues tienes lo mismo, ¿vale? Sería un 3x3, y luego estas partes, lo que pasa es que aquí, en el Time Wheel, estas partes tienen altura, ¿vale? Aquí son planas, y tienes que girar así. Pero bueno, estás girando en la parte interna, y es lo mismo, ¿vale? O sea, esta pieza es igual que esta, esta que esta, esta que esta, porque aquí, veis que no tenemos stickers por los laterales, ¿no? Esta pieza es igual que esta, que esta. Pero por aquí, si tuviésemos stickers por aquí, sería otra cosa, pero al no tener, vale, es lo mismo que tenga relieve o que no. Bueno, así es mejor, porque es más fácil de girar, ¿no? Eso está claro. A mí me gusta ponerlo así, porque queda como más compacto, y así no se me gira solo. Bueno, sea como sea, medalla de bronce, sin duda alguna. Posición número 2, medalla de plata. Voy a poner este fantástico cubo, ha sido un gran descubrimiento, ¿vale? La página web es Design Your Cube, y está muy bien, porque hay cientos de cubos, hay diseños predefinidos, pero también puedes hacer tus propios diseños, y está muy bien. Son unos cubos de calidad, buenos, tal vez un poquito caros, ¿vale? Porque este cubo, creo que costaba unos 30 euros. Bueno, si es un 2x2, son 15 euros, si no me equivoco. Pero son unos cubos, vale, no son los más flexibles del mundo, eso está claro. Para el otro lado, Miguel, ¿veis? No son súper flexibles, no tienen mucho corte de esquinas, pero el giro es muy cómodo, muy agradable, es compacto, robusto, no tienes la sensación de que se te vaya a caer y que se te caigan las piezas. Sí que es cierto que las tapas al principio se caían, ¿vale? Y las tuve que pegar con pegamento poderoso, súper poderoso, porque al hacer fuerza, ¿no? Se estaba como muy apretado y esta tapa se caía. Pero bueno, la pegué y ya está, no pasa nada. Esta versión concretamente me gusta mucho, siempre quise tener un cubito con flechas, hay versiones con stickers, pero me apetecía una que estuviese, pues, así, ¿veis? Con los colores ya puestos en la pieza y está muy bien, ¿no? Veis que tiene un buen acabado, no sé qué tal resistirá al paso del tiempo, pero bueno, los colores son vivos, agradables, bien, bien hechos, ¿vale? Las formas. Este fue el primero que me compré, como me gustó mucho, me compré una segunda versión, ¿veis? Un dadito, así de sencillo, 6, 2, 1, 5, 4 y 3, más difícil de lo que parece al principio, porque claro, tú ves aquí este punto y tú no sabes si en esta cara tienes que hacer el 1, el 3 o el 5, ¿no? Y aquí no sabes si tienes que poner el 3 o el 1, y aquí tampoco sabes si es el 6 o el 2 o el 6 o el 4, tienes que ir deduciendo, ¿no? Dices, vale, yo si aquí pongo el 1 y aquí pongo el 5, aquí tiene que venir el 3, pero aquí no puede venir el 4 porque no existe una esquina que cumpla los requisitos, bueno, es más difícil de lo que parece este cubo. Y de hecho, vale, como me ha gustado mucho este cubo, no es difícil imaginar que tengo otro en camino y tal vez encargue más y por qué no en un futuro comprarme la tienda entera. Bueno, muy bien, este cubo me encanta, ya veis cómo están las cosas. En la posición número 1, medalla de oro, cómo no podía ser de otra manera, ¿qué tenemos aquí? Un fantástico huevo de Mefferts, ya sabéis que Mefferts tiene, ¿cuántos huevos? 17, tiene 8 huevos, 8 huevos, 2x2 y 9 huevos, 3x3, hay que ver cómo está el mundo, ¿no? mal repartido. Esta versión concretamente me gusta mucho, me gusta creo que más la versión 2x2 que la versión 3x3. Bueno, tenemos 8 colores, 2x2, cogí este, que me gusta bastante, veis aquí el monstruo asqueroso, ¿no? Con sus tentáculos. Está muy bien, está muy bien, los cubos metálicos a mí siempre me han gustado muchísimo, tienen un gran acabado. aquí veis la M de Mefferts, ¿no? Y la pirámide, el puzzle que él había diseñado y por eso se hizo famoso. Estos giran muy bien, tienen un mecanismo de click muy interesante, las versiones 3x3 no tienen click, me encanta, los he resuelto ya miles de veces también, por supuesto, el otro día deshice todos, los 17, y luego los resolví todos. A lo loco, a lo loco, me encanta como gira, vamos a deshacerlo, un poquito por aquí, y veis como queda, a ver, al final son 8 piezas y ya está. Está muy bien, porque las piezas doradas, esta y esta, son insensibles a la orientación, ¿no? Entonces igual tienes todo el huevo resuelto, menos una esquina mal orientada, ¿no? Pero realmente tienes dos esquinas mal orientadas, lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero el cubo sí que se da cuenta, el huevo te dice, esta esquina está mal orientada, gírame, tú no te das cuenta, pero yo sí, yo sí, y mi estado afecta al de las otras piezas, ¿no? A mí me parece muy fuerte. Sea como sea, este ha sido el top 5 cubos marzo 2015, espero que os hayan gustado estos cubos, decidme, cuáles, cuáles son vuestros 5 cubos favoritos de marzo 2015, o de toda la vida, el top de la vida, y como siempre, relájate, relájate, ¿qué pasa? Pues que nos vemos en otro vídeo.